ESPN, 23 de junio de 2018, 3 y 58 la victoria de Alemania ante Suecia provoca que el grupo F se defina hasta la última jornada, donde los cuatro equipos tienen posibilidades de avanzar a los octavos de final. México aseguraría su pase con un empate o una victoria. El tri cerrará ante Suecia y en caso de sumar, asegurará su cuarto partido en la Copa del Mundo, pero si cae, tendrá que esperar al resultado del compromiso entre Alemania y Corea del Sur. La derrota de los aztecas podría significar la eliminación, pues Suecia y Alemania podrían alcanzar las seis unidades que tienen los representantes de CONCACAF. En este caso, la diferencia de goles entraría en juego y es ahí donde a México le puede pesar la anotación que le hicieron los asiáticos. Previo a la última jornada, el tri es el equipo con mejor diferencia de goles con dos, mientras que Alemania y Suecia tienen cero y Corea del Sur menos dos. En caso de igualar en puntos, aunado a una derrota por diferencia de tres tantos más el triunfo de los alemanes significaría la eliminación para los mexicanos. Los asiáticos aún podrían avanzar, pero para eso necesitan ganar, por más de tres goles de diferencia a Alemania y que México venza su cotejo ante Suecia. En caso de que al final haya empate en puntos y diferencia de goles, entra el criterio de Fair Play. Las tarjetas amarillas y rojas de la siguiente manera, amarilla menos uno, roja indirecta, por segunda amarilla, menos tres, roja directa menos cuatro, amarilla y luego roja directa menos cinco. En este caso, México es el que mejor número tiene hasta el momento, pues cuenta con dos amarillas, seguido por Suecia y Alemania con tres, sin embargo, los teutones tienen una roja indirecta, mientras que Corea del Sur tiene seis cartones preventivos. Pero qué ocurre si tu selección termina empatada a puntos con otra, como se determinan las clasificaciones definitivas de los grupos, estos son los criterios que FIFA da en su página. En el formato de liguilla, la clasificación de cada grupo se decidirá conforme a los siguientes criterios, mayor número de puntos, diferencia de goles en todos los partidos de grupo, mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupos y dos o más selecciones obtienen el mismo resultado conforme a los tres criterios antes mencionados, su posición final se determinará de la siguiente forma, mayor número de puntos obtenidos en. Los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión, diferencia de goles en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión, mayor número de goles marcados en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión, mayor número de puntos obtenidos en el sistema de puntos por deportividad con el cual se deducen puntos por las tarjetas recibidas, tarjetas amarillas igual a menos 1, tarjeta roja indirecta igual a menos 3, tarjeta roja directa igual a menos 4, tarjeta amarilla y tarjeta roja directa igual a menos 5, solo se aplicará una de estas deducciones a un jugador en un único partido, sorteo por parte de la FIFA.